bueno si ya no ha fallado oye oye no ha fallado tres veces y una cosa maldita ¿quién tapa cabaretas? ¿quién tapa cabaretas? bueno yo dije, me apareció en la escuela yo dije, ahí viene mira a miguel yo sé muchacho como me disparo disparado yo no lo diría y sale comiendo de aquí y se para y vuelve